El regidor de Parques y Jardines, Javier Pacheco Villaseñor, abandonó el auditorio de la Casa de la Cultura Víctor Bravo Aúja a mitad del informe de gobierno municipal del edil Antonio Sacre Rangel, precisamente cuando se informaba en el video sobre los recursos que manejó este ayuntamiento en este 2015. El regidor Pacheco Villaseñor, al igual que los demás miembros de este cabildo, asistió puntualmente a la sede oficial del informe municipal a la Casa de la Cultura Víctor Bravo Aúja, donde se llevaron el orden del día primeramente, como fue el acto cívico, así como la instalación de la sesión de cabildo para posteriormente dar inicio a la proyección del video, donde a mitad de este fue que el regidor se retiró del lugar. En su salida de la Casa de la Cultura, este medio de comunicación lo abordó precisamente cuando se dirigía a tomar un taxi. El regidor de Parques y Jardines, a quien se le preguntó del por qué abandonaba el informe y a ello respondió que solo eran puros videos que no le parecían lo que se informaban. Argumentando que la ciudadanía merecía respeto. Asimismo, concretó la entrevista al decir que este segundo año de gobierno, este tipo de resultados que logró ver lo que se informaba, no benefician a la ciudad. Al no ver el renacer que querían todos como ayuntamiento municipal, y más al no lograr que con los recursos propios no han tenido resultados, aunado a unas finanzas difíciles y un ayuntamiento que solo simula. Javier, vemos que viene saliendo del informe del presidente municipal del Cabildo que pertenece. ¿Qué se debe tu salida antes de que finalice este informe? Pues lamentablemente venimos a un informe donde nos dan un video, ponen un video y que lamentablemente el lugar es muy chico. Yo creo que la gente disfruta escuchar estos tipos de informes, pero que salga más público. Yo vengo por respeto a la población, por esos 14 mil, más de 14 mil votos que tuve, y es mi responsabilidad velar por los intereses también del pueblo. Entonces como concejal vengo, pero también vengo a una situación donde veo puros videos, ¿qué haces? Es triste, ¿no? Pero el contenido del informe, de obras, de impuestos, de presupuestos, de inversiones... Es el 80% de lo que escuché, es por las partidas obviamente federales y estatales, realmente por recursos propios no hemos obtenido gran logro. Es normal, yo creo que al final de cuentas, hasta el segundo año, este tipo de resultados no benefician a la ciudad, no vemos ese renacer que queríamos todos como ayuntamiento y simple, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, este, pues estamos actuando con congruencia, en mi caso, porque yo veo las finanzas y la situación muy difícil en un ayuntamiento donde se simula, y es lo que te puedo decir nada más. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.